¡Hola Tomasinos! Aquí te mostraremos el paso a paso para crear un registro de permiso al estudiante en FIDIAS. Ingresamos usuario y contraseña y damos clic en ingresar. Podrás verificar el perfil del padre y del estudiante. Nos dirigimos al perfil del estudiante y a mano izquierda damos en comunidad y seguimientos. Ahí aparecerá el panel principal para registrar un nuevo seguimiento. Damos agregar registro en la parte derecha y estos serán todos los ítems que debes diligenciar para poder solicitar el nuevo registro. Fecha y hora del permiso. Es importante recordarles que deben indicar la fecha y la hora exacta la cual nuestro estudiante se ausentará de la institución. Recuerda indicar si regresa o no al colegio. Como nombre del acudiente ponemos el nombre de quien solicita este permiso. Y seguidamente el número de documento. Ponemos el motivo por el cual nuestro estudiante se ausentará. E indicamos el nombre de quien recogerá a nuestro estudiante. Seguidamente el número de documento para poder verificarlo en la recepción una vez lo recoge. Al igual que el parentesco. Indicamos si tiene ruta o no para poder hacer la modificación y la notificación. Le damos aceptar. Y ahí aparecerá nuestro nuevo registro de solicitud de permiso. Te recordamos que para verificar si se creó o qué se ha creado puedes dirigirte al perfil del padre. En comunicación bandeja de entrada. Y en seguimientos puedes ver cuáles son los nuevos registros creados que se han hecho desde tu perfil. Te recordamos que la notificación del registro que realizaste en el seguimiento le llegará a La moderación correspondiente Los acudientes o padres de familia El director de curso Y la coordinación de convivencia Y por último recuerda Cada vez que termines de realizar tus registros siempre debes cerrar sesión. Gracias por ver el video.